Barbastro, columbario en la parroquia de San Francisco de Asís. El pasado día 10 de mayo, el obispo de la diócesis, don Alfonso Milian, bendijo el columbario Cristo resucitado que se ha situado en la antigua sacristía de la capilla de San Antonio. El columbario tiene capacidad para más de 200 lóculos distribuidos entre las paredes de la antigua sacristía y la aplicación del reglamento no contempla ventas sino alquileres a muy largo plazo, de 50 años prorrogables y de 99 si son depósitos de cuatro urnas. Este columbario es el primero que se construye entre las parroquias de la diócesis con el único precedente en la iglesia de Escolapios de Peralta de la Sal. Manto nazareno a la Virgen del Pilar en Zaragoza. La cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno ofreció el manto nazareno a la Virgen del Pilar durante un acto solemne que se celebró el pasado domingo, día 18 de mayo, en la Basílica del Pilar de Zaragoza, con motivo del 70 aniversario de la cofradía. La ceremonia comenzó a las 13.45 con la bendición, ofrenda e imposición. En la historia de la cofradía es la primera vez que se hace. El manto, de color morado y bordado, es obra conjunta de María José Torres y María Carmen Solé, con referencias de la cofradía y de Barbastro. Pascua del Enfermo. Este domingo, sexto domingo de Pascua, celebra la iglesia la jornada especial llamada Pascua del Enfermo, con el lema Fe y Caridad. La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud recuerda a todos que esta fecha es para resaltar la importancia de este día para los enfermos y para sus familias. A través de esta delegación y de las parroquias, se va visitando a los enfermos en sus casas, residencias y hospitales. Este es un servicio que se va realizando durante todo el año y se ve completado con la presencia y visita de los sacerdotes que llevan a los enfermos el consuelo de los sacramentos de la iglesia. Caridad Diocesana, 50 años, 1964-2014. La jornada de Acción de Gracias, que inaugurará la celebración del 50 del 50enario, tendrá lugar el día 31 de mayo, sábado. A las 10 y media, acogida y recepción en el Centro de Congresos de Barbastro. A las 11, conferencia a cargo de don Joaquín García Roca, sacerdote y profesor de la Universidad de Valencia, con este título, Caminar con esperanza en el interior de la crisis. La celebración de la Eucaristía, presidida por don Alfonso Milian, en la parroquia de San José de Barbastro, tendrá lugar a las 13 horas y, a continuación, una comida de hermandad. Apostolado de la Oración, Encuentro Regional en Barbastro. El próximo día 5 de junio se va a celebrar en Barbastro el Encuentro Regional de Apostolado de Oración. Será en la Iglesia de San Francisco de Asís y dará comienzo a las 10 y media de la mañana. En este encuentro participarán representantes de las diferentes parroquias de nuestra diócesis en las que está implantado el apostolado de la oración. A través de esta asociación religiosa, se practica la oración diaria del ofrecimiento de las obras del día al Señor y se configura la espiritualidad basada en el amor del corazón de Jesús. La misa será a la una del mediodía, después de una conferencia que será ofrecida por don Abelino José Belenguer. Barbastro, curso de preparación al matrimonio. Las tres parroquias de Barbastro han preparado conjuntamente un nuevo curso de preparación para recibir el sacramento del matrimonio. Se va a desarrollar en el primer fin de semana del próximo mes de junio, en los días 6, 7 y 8. El viernes, día 6, a partir de las 20 horas, proyección de una película sobre tema familiar. El sábado, diferentes encuentros con matrimonios y reuniones de grupos. Y el domingo, día 9, son las actividades por la mañana. En lugar de la reunión, en los locales de la parroquia de San José. Para mayor información, podéis dirigiros a las parroquias y se recuerda a los novios que deben avisar la fecha de su boda al menos tres semanas antes en sus respectivas parroquias. Barbastro Iglesia de los Padres Misioneros se va a celebrar un triduo en la Eucaristía de las 8 de la tarde para honrar la devoción al Inmaculado Corazón de María, advocación titular de los misioneros claretianos fundados por San Antonio María Claret. Será los días 29, 30 y 31 de este mes de mayo. La misa del día 31 será presidida por el obispo de la diócesis, don Alfonso Milian. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados han celebrado su capítulo general en Roma y allí han realizado diversas actividades en relación al proceso de beatificación de su fundador, Saturnino López Novoa, que fue párroco de la catedral en Barbastro antes de trasladarse a Huesca. Viaje del Papa a Tierra Santa Está previsto este viaje para los días del 24 al 26 del presente mes de mayo. El Papa realizará con los judíos de Jerusalén en el Muro de las Lamentaciones e irá también a Belén, a territorios palestinos donde se recuerda el nacimiento de Jesús. El Papa con este viaje quiere ayudar a entender qué significa el diálogo, qué significa la espiritualidad, las cosas del alma y la búsqueda de Dios. El Papa quiere un diálogo constructivo con los judíos y preparar juntos programas de apoyo para los más necesitados. Comprender la Palabra de Dios La Biblioteca de Autores Cristianos comienza a publicar en este mes de mayo una serie de comentarios a la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española bajo el título general Comprender la Palabra. La pretensión de estas publicaciones es explicar el texto bíblico y ayudar también a su actualización litúrgica. Se trata de mostrar al fiel cristiano, con un lenguaje sencillo, el significado del texto y su permanente valor para alimentar la vida de la fe. El primer libro publicado es un comentario al Evangelio de San Lucas. Amén. Amén. Amén.